¿Qué es la respuesta de los recursos de impugnación a la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza diaria? Y yo solo quiero apuntar dos cosas, que por fin, inminentemente, firmamos el contrato para que se inicie el nuevo pliego de la basura, por el que llevamos peleando desde el año 2014, creo, ¿no? Sí, en 2014 empezamos a plantearlo y 2018 a llevarlo a los plenos. Y en segundo lugar, de todo lo que se desprende a lo largo de la sentencia, que la actuación del órgano de contratación, que es la mesa de contratación, ha sido transparente e impoluta. Y eso lo reiteran a lo largo de toda la sentencia. Dar las gracias a todos los técnicos, a los funcionarios que participaron en la mesa, a todos los partidos políticos que han apoyado, la verdad, en este caso, como sí se ha visto refrendado, por los tribunales. En concreto, el grupo Vox, que votó a favor, y a vecinos por Collado Villalba y Más Madrid, que se abstuvieron. Y dar la enhorabuena, sobre todo, a todos los vecinos de Collado Villalba, que son los realmente beneficiados de toda esta historia. Porque por fin, y después de subir, bajar, y oír, y malinterpretar, y torticear, si existe esa palabra, y si no me la invento ahora mismo, con esta historia, por fin tenemos un nuevo contrato a la altura de los vecinos de Collado Villalba. ¡Gracias!